¡Eso! Me voy, pasaré por tío Milka, por ese rancho donde mi padre se crió Por ese camino ancho junto a mi madre yo estaré Recuerdo mis viejos momentos de mi panza y del ayer Recuerdo mis viejos momentos de mi panza y del ayer ¡Qué lindo! Es volver a mi Santiago, querido ¡Qué lindo! Es volver allí ¡Qué lindo! Es volver a mi Santiago, querido ¡Qué lindo! Es volver allí Y que siga la fiesta, mueve, muévelo Y nos estamos yendo a Santa Bota del Estero Saludamos a la familia Corbalán, Gutiérrez, Tahuada Y todos los amigos de Villa Borja Por los caminos de Chauchilla, de los niños, a pozo grande Yo me voy, pasaré por tío Milka, por ese rancho donde mi padre se crió Por ese camino ancho junto a mi madre yo estaré Recuerdo mis viejos momentos de mi panza y del ayer Recuerdo mis viejos momentos de mi panza y del ayer ¡Qué lindo! Es volver a mi Santiago, querido ¡Qué lindo! Es volver allí ¡Qué lindo! Es volver a mi Santiago, querido ¡Qué lindo! Es volver allí Esto es una fiesta Y vamos a recordar Al pago querido donde mi padre nació Allá en Pozo Grande ¡Y meta y pongo nomás! A un viejo amigo Hoy lo quiero homenajear A mi viejo Nelly Corbalán Llego de pura cepa Él siempre con su guapesa Mucho lo anda a respetar Él se levanta del granito con la pijera en la mano Como todo hombre bajano comienza ya su tarea Arma la valla y empieza a pasajear sus polluelos Echándola el sobrero en el suelo Le pone los guantes Controla el tiempo y los larga Él no se puede olvidar de eso Sus gallos famosos El negro, el colorado El cenizos y tantos otros Por eso que Alejandro Guarachero Te dedican estas melodías Que salen del corazón